L1-5 Técnica legislativa frena todo el debate, puede ser posible esto. Vamos a ir por, habíamos decidido, la comisión había decidido reabrir el foro educativo y conformar nuevamente con los nuevos integrantes de la Cámara, la comisión organizadora del foro. Atendiendo además que hay nuevos actores en el escenario. El periodo anterior no tuvimos la posibilidad de contar con ellos, tal es la presidencia del gremio. Nada más que eso en realidad, ¿qué sucedió con el proyecto? Bueno, el proyecto pasó donde debe estar, pasó el foro. No es que se suspendió el tratamiento, nunca se inició el tratamiento ni la discusión del proyecto de ley en la Comisión de Educación. Pero, perdón, ¿y por qué se dio un debate entre Escobar, Matio, Canini? Y si se habla de un error de técnica legislativa que es admitido por los pares, también llama la atención, Silvia. Lo que pasa es que, bueno, hay distintas interpretaciones y de ahí provienen todas las discusiones. El problema común de esto es que nosotros pretendemos generar un espacio donde se haga sólida la idea de generar políticas de Estado. Y las políticas de Estado son las discusiones y las decisiones que trascienden de gestiones y de gobierno. La idea de foro educativo y la idea de generar una ley de educación es escuchar a todos los sectores, aún a aquellos que se niegan.